Un aplauso para Ander, un aplauso para Arminos, para Client, los tres pasados de la categoría Bombi, la palabra va a ser arte, cuatro letras, tiene que ser throw up, dentro del grafite encontramos varios estilos, un 3D con cajas y demás, pero throw up con sombra con sombra, ahora lo que estamos buscando es un throw up, un trazado de flop, como rellenan, como vuelven a trazar el flop, las sombritas y los brillos que van a mirar, y demás detalles que quieran mirar, los chicos chorreados, todas las mierda callejeras que tengan adentro, probaron sus tubos, probaron los tubos, probaron los tubos, probaron los tubos, y vos perdiste, Se va a volar todo, ¿ven? Cámaras Luces Acá tengo para grabar Arte Cuatro letras Una palabra Velleno amarillo, trazo de sal Luces Cámaras Y acción Arte 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 Creo que casi en el mundo ya va a aguantar, pero no es Tampoco Ejejeje Cámaras Está muy raro, siempre pica, hay Te evalúo a todos, José, te evalúo a todos No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos!